Ya estamos de regreso y está con nosotros la maestra Liliana Pérez, directora de la Biblioteca Central Estatal, Huyberto Jiménez Moreno, que le hablas que están bien. Bueno, pues, actividades en este febrero, conmemorativas importantes en la Biblioteca. Sí, bueno, vamos a conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, que en el caso de la Biblioteca Central, y como compromiso que tiene con el Fondo Huyberto Jiménez Moreno, que tiene uno de los acervos bibliográficos más importantes en el centro del país en lenguas mexicanas. Bueno, pues, lo que queremos es evidencializar o hacer visible la presencia de otras lenguas que se hablan en el estado de Guanajuato, aparte de las lenguas extranjeras que han llegado ya por tantas industrias, también tenemos lenguas mexicanas de hablantes vivos que están aquí en el estado. Y León creo que es el municipio que tiene más población indígena, de todo el estado. Y, bueno, no es visible para la mayoría de los leoneses. Sí, porque la mayoría de los hablantes lo que hacen es adecuarse a las condiciones sociales y lingüísticas a donde llegan, y entonces se adaptan y dejan de hablar sus lenguas maternas. Entonces, lo que tratamos de hacer es decirles, bueno, pues, es parte de tu identidad, es también un factor muy valioso, es una aportación cultural para nosotros como sociedad. Y, bueno, la biblioteca ha diseñado una serie de actividades para conmemorar y festejar. Son tres días, ¿no? Pero déjame preguntar una cosa, antes de que nos platiques de este tema, ¿cuántas lenguas se hablan en el estado de Guanajuato y en León? ¿En León? ¿Te tienen algún censo? Pues, sí hay uno, pero, por ejemplo, no estaba tan evidente la participación de hablantes en lenguas mayas. Y el otro día conocimos a dos hablantes de Xotzil, ¿no? Que viven acá por los aules. De Chiapas. Ajá, de Chiapas, sí. Y es una derivación del maya, entiéndolo. Sí, es una parte de las lenguas mayas, ¿no? Como Soltal, Xotzil, etcétera, ¿no? Y, bueno, aquí por la estación del ferrocarril hay hablantes en Ñañú, en Náhuatl, en Mixteco, en Zapoteco y Mazahua. La mayor parte de ellos migrantes a León. Así es. Y lenguas, el otomí, por ejemplo, que sería más natural de la región. Sí, fíjate que es bien interesante porque yo creo que hasta hace unos cinco años no era tan visible toda esta población. Más sin embargo, ellos mismos han dicho, oye, ya aquí estamos, ¿no? Y, por ejemplo, en los censos que hace la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, en donde ponen la población de Tierra Blanca y la población de San Luis de la Paz, como donde hay población indígena, olvidaba, por ejemplo, municipios como Victoria o como Comunfort y San Miguel de Allende, que tienen muchísimas comunidades de origen Ñañú, ¿no? Y, bueno, particularmente la biblioteca va a colaborar con la comunidad de Delgado, que es una comunidad que se encuentra en el municipio de Comunfort, donde solamente los abuelos hablan la lengua, ¿no? Entonces vamos a hacer un encuentro con ellos. ¿Qué ñañú? ¿Qué ñañú? El celotomí. El celotomí, así es. Y, bueno, aparte la población es flotante, ¿no? Creo que por ahí nos decía Mauricio que habían detectado tarahumaras, pero, bueno, están un tiempo, se van, porque vienen por trabajo de tránsito aquí a León, pero es importante, pues, conocerlas. Claro, guirraricas también hay muchos, ¿no? Que, como dices tú, son flotantes, ¿no? Llegan con sus artesanías a vender en ciertas épocas del año y después migran. Incluso los que vienen a trabajar a los sembradillos, a la recolección de Chile y esto, ¿no? Que son guerrerenses. Que son de guerreros, sí. ¿Y qué hacen con este trabajo? Pues, ¿graban ustedes o cómo se conserva la memoria? Sí, tratamos de grabar, pero en esta ocasión nuestra compañera Andrea León, que trabaja en sala infantil, ha diseñado una serie de actividades para los niños que tienen que ver las raíces de mi memoria, ¿no? Y entonces, a través de un árbol, así como de un árbol genealógico, cada niño aportará las palabras que recuerda o las que no le suenan como del español para ir enriqueciendo toda esta memoria colectiva que tiene que ver con la lengua madre, ¿no? Con la lengua que hablaban sus ancestros, sus abuelos, sus padres. Bueno, van a ser ahora sí tres días, del 18 al 20 de febrero, el día de la lengua materna es el 21. El 21. Pero ustedes se... No, es que el 21, a Tocli, con Mauricio Martínez, ellos van a hacer su... Creo que este es el cuarto foro de reflexión lingüística, ¿no? Y van a hacer ahí en la biblioteca una serie de actividades que tienen que ver con cortometrajes de productores en lenguas, creo. Ah, va a estar interesante. Sí, va a estar interesante. Y nosotros vamos a contar con la participación de Consuelo Venancio. Consuelo Venancio, quizás han oído hablar de ella, el año pasado fue protagonista de un corto que se llamó Mayo, que ganó en el Festival de Cine de aquí de Guanajuato, en la línea de identidad. Y ella es una gran promotora de la cultura y de las raíces ñaños en esta comunidad. Tenía que ver con las tortillas ceremoniales. Tortillas ceremoniales, sí, es cierto. Ella también ha fomentado mucho el que se conozca y se reconozca el uso de los troqueles que se utilizan para la tortilla ceremonial. Bueno, ella estará el jueves a las 5 de la tarde y también esta niña que ganó el Premio Nacional de Cuento de Lenguas Indígenas, que es guanajuatense. Sí, bueno, este es un premio que, según entiendo, se hace cada año por parte de la Comisión de Pueblos Indígenas y en esta ocasión también participó... Mónica. ¿Ah, Mónica? No, sí, pero me refería a otra institución que lo que, no sé si es la de Medio Ambiente, que lo que intenté era también como recuperar toda esta sabiduría, ¿no? Y esta niña ganó con un cuento que, bueno, podrán escuchar ese día en la Biblioteca Central. Bueno, y todas las actividades gratuitas. Así es. Y también vi que hay algo de ciencia. Ah, sí, lo que pasa es que hay una... bueno, en nuestro acervo bibliográfico encontramos una leyenda maya en donde dice que el colibrí es el animal que transportaba los pensamientos entre los hombres. Entonces, bueno, también nosotros en nuestra línea de divulgación de la ciencia invitamos a la Academia Mexicana de las Ciencias a que nos platicara acerca del colibrí, que aparte es un animal bellísimo y que desafortunadamente ustedes saben que está en peligro de extinción, ¿no? Muy bien, bueno, ellos estarán el viernes a las 6 de la tarde ahí en la Biblioteca. En la Biblioteca Central, así es. Y los usuarios normales de la biblioteca, de alguna manera, también tratan de involucrarlos en este tipo de temas, Liliana. Sí, todas las actividades son gratuitas y son abiertas. Entonces, si bien están invitados personas de las comunidades de Misión de Chichimecas, del Gato de Comonfort, de aquí de la Primaria Nenemi, todos se pueden integrar a nuestros talleres y actividades. Y lo reciben bastante bien en los veranos, que también tenemos talleres de divulgación de los materiales que tenemos en la Sala Huidberto Jiménez Moreno. Bueno, pues llega mucha gente interesada en códices o en los libros que tenemos de lenguas mexicanas. Y es que aparte ya hay como una comunidad, porque dan ustedes talleres de lectura para todas las edades, de computación, de narrativa oral. De narrativa oral, etcétera. Hay que acercarse a la biblioteca. Sí, porque tienen un programa muy amplio. Sin problemas de estacionamiento, un espacio muy agradable. Muy tranquilo, pueden estar hasta 1.500 personas, todas juntas podemos habitar ahí. Entonces, es un lugar muy rico. Muy bien, qué bueno que tenemos esta biblioteca en León. Vendremos a platicar después, vendrás después a platicar a nosotros las actividades de lo que viene del año, ¿no? Por supuesto que sí. Muchas gracias por la invitación. Pues sí. Kenia, continuamos mañana con estos temas de los tiraderos de dinero. Muy bien. ¿Te parece? Muy bien. Muchas gracias, Kenia. Hasta mañana. No, hasta luego. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar. Ya está por aquí el doctor Gabriel Pérez Corona. Vamos a Biosalud, déjeme ver. No, creo que hacemos una llamada antes, una llamada antes de eso. Regreso.